¿Cuál vas a guardar con más cariño en tu memoria? Es una historia que creo que es muy necesaria en el mundo en el que vivimos, porque desgraciadamente es este, es un mundo de millones de personas migrando cada día y uno no lo puede dar en la espalda a eso. Es el mundo que nos toca vivir y el mundo que les va a tocar vivir a mucha gente que va a intentar migrar y salir de sus lugares y buscar un lugar mejor durante los próximos años. Y es una ola imparable, a menos que empecemos a replantearnos cómo está organizado el mundo. Y nosotros vivimos en la parte buena, no podemos olvidarlo. ¿Y como padre cómo has vivido en representar esta realidad que tantos niños y niñas viven en el mundo? Bueno, te colocan otro lugar, ser padre, porque también ves, claro, un crío de 5 años que prácticamente tiene la edad de mi hijo, que tenga que cruzar toda África para encontrar un lugar mejor donde poder simplemente, en este caso, salvar la vida y luego intentar ganársela, es terrible. La película da cifras que son sobrecogedoras, porque habla de 70 millones al año de gente dejando sus hogares, pero prácticamente la mitad son niños, o sea, estamos hablando de 40, 40 y pico millones de niños que todos los años tienen que abandonar sus hogares y ir a un lugar incierto. Bueno, este es el mundo en el que vivimos y es terrible y tenemos que intentar enfrentarlo. Lo que no podemos es mirar para otro lado, es esta realidad. ¿Por qué crees que es importante dar visibilidad a este tema más allá de los medios sociales, de los medios comunicativos? ¿Por qué es importante dar visibilidad al tema? Bueno, creo que la visibilidad en ficción permite al espectador sentarse en una butaca durante una hora y media, al menos, y disfrutar de esos personajes como algo real. Creo que el problema de los informativos es que realmente son solo caras anónimas, son números, son noticias que pasan con mayor o menor rapidez y en el mundo en el que vivimos cada vez con más. Y llega un momento en que uno está anestesiado con las cifras, no sabes muy bien de qué te están hablando. El cine tiene la ventaja de colocar al espectador, de enfrentarlo a eso durante un tiempo y ver que esos personajes son de carne y hueso, que tienen emociones, que vibran, que tienen corazón, corazón para sufrir y corazón para disfrutar al mismo tiempo. Y esto es básico, porque al final estás apelando a lo que el espectador tiene que ver con lo que está mirando. Luis, dos frases, ¿con qué te quedas de toda esta experiencia? Bueno, me quedo con estos críos que son maravillosos y que nos dieron la oportunidad más de rodar con ellos y de mostrarnos su país como lo que es, que es una auténtica maravilla, con problemas, con mucho que solucionar, pero con una gente que seguramente está muy por encima moralmente de lo que nosotros estamos hoy en día. Gracias Luis, buenas noches.